¿Qué tal cómo están? Luego de un encuentro entre los 32 gobernadores del país y el gobierno nacional, han llegado a un acuerdo para suspender el decreto 2265 que buscaba quitarle los recursos propios a las regiones. La buena noticia para todos es que llegamos a un acuerdo que consignamos en cuatro puntos. Primero, el gobierno nacional modificará el decreto 2265 de 2017 en los siguientes puntos. Recuerden que este era el decreto en cuestión. Primer punto, no se establecerá en ese decreto ninguna obligación de girar un porcentaje de las rentas monopólicas de licores para financiar el aseguramiento en salud. Segundo punto, en cuanto a los compromisos de cofinanciación del régimen subsidiado, se establece que los recursos girados en 2017 correspondientes a los mayores impuestos al tabaco de la última reforma tributaria de la ley 18-19, estos recursos harán parte de la contribución correspondiente al año 2018. Tercer punto, vamos a crear una mesa técnica de trabajo para revisar y ajustar hacia el futuro la financiación conjunta del aseguramiento en salud. Antes del 20 de enero, el Ministerio de Salud establecerá, este es el último punto, el monto a girar por cada entidad territorial correspondiente a los recursos de cofinanciación del régimen subsidiado. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, aplaudió este acuerdo y espera que el gobierno nacional cumpla. Muy contentos con esta decisión que se acaba de acordar con el gobierno nacional, efectivamente han retirado del decreto todo lo que tiene que ver con llevarse los dineros de licores para Bogotá, todo eso queda en las regiones, eso no solamente significa dinero, sino que significa también un respeto a las rentas departamentales, que es lo que creo que importa para el proceso descentralista. En dos semanas saldría este nuevo decreto que además incluiría las propuestas que han presentado los gobernadores del país al gobierno nacional. Desde el centro de Bogotá les informó Carlos Armando Gómez.